Bienvenido al abogado Mauricio Alarcón, quien dirige la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se cumplen estos 100 primeros días del nuevo gobierno. Gustavo y un saludo a nuestros amigos que nos siguen a través de la señal de Antena 1, Academia TV y los medios aliados. Pues el gobierno cumple sus primeros 100 días dentro de cuatro años de acuerdo a lo que está previsto en la Constitución con un resultado positivo. El haber cumplido una promesa de campaña de un proceso de vacunación exitoso cuando el que dejó su antecesor, el señor Moreno, se caía a pedazos y no era otra cosa que un pago de favores y una lista de privilegiados que accedían a algo que tenemos derecho a todos los ecuatorianos que formamos parte del país. Una promesa cumplida cuando hay tan poca credibilidad y tanta poca confianza en las instituciones, sin duda es importante. Pero varios temas se han quedado en el camino sobre el pretexto de ganar capital político a partir de un proceso de vacunación exitoso. Se había dicho que durante los primeros días de gobierno incluso se llegó a exagerar y decir durante los primeros minutos se solucionarían varios temas a partir del envío de proyectos de ley a la Asamblea Nacional mismos que hasta el momento no han llegado o de tomar decisiones que apenas los empezamos a ver el día de ayer a través de ciertos decretos ejecutivos y que obviamente empiezan a mostrar al país una política de austeridad, una política de manejo económico moderado hasta que al menos la crisis en la que nos encontramos todos se supere de manera exitosa. Veamos si en línea con esa relación que tiene que haber entre el ejecutivo y el legislativo se logra un resultado positivo en miras a una buena gobernabilidad y sobre todo a buenas reformas que nos beneficien a todos. Abogado Alarcón, nadie o casi nadie discute de las bondades del plan de vacunación y los objetivos que se han cumplido. Creo que en el día a día, en el incremento de las actividades normales, en la presencialidad que se evidenciará a partir del día de hoy en muchos establecimientos educativos dicen mucho sobre este importante logro del gobierno. Pero hay temas delicados que están por resolverse. No vamos a entrar a estas alturas de este diálogo todavía en lo que son reforma tributaria, reforma laboral, reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros megatemas que están pendientes en cartera. Quisiera referirme a otros y citando críticos para dejar claro de que no se trata simplemente de críticas de sectores políticamente interesados. En lo que es el tema de salud, el doctor Santiago Carrasco, quien representa a los médicos ecuatorianos y servidores de la salud, ha dicho o ha expresado críticas en este medio de comunicación sobre la escasa inversión en salud pública del Ejecutivo más allá de la vacunación. Por supuesto, los problemas de la salud siguen prácticamente intactos. También hay que reconocer en esto, ha dicho el doctor Carrasco, ese interés que ha puesto el vicepresidente, pero aún no hay resultados concretos en este tema. El otro tema, el de la educación superior, Enrique Santos, ex vocal del Consejo de Educación Superior, criticó a las reformas propuestas por Lazo como reformas tibias que no aportaban mayormente para cambiar el sistema universitario, excepto con ciertas ventajas de mayor autonomía que podría darse y que afectarían sobre todo a las universidades de carácter privado. En el tema de seguridad, el coronel Pazmiño, ampliamente conocido por sus labores en inteligencia en el Ejército, ha señalado que es un problema aún por resolver, que la situación es muy delicada y tiende a grabarse en Ecuador con la presencia de protomafias que él ha calificado. Y se refiere también al principal problema que es el sistema carcelario afectado por motines, hacienamientos que ha dejado como saldo centenares de muertos. Quisiéramos su punto de vista sobre estos temas. Coincidencia total con lo manifestado, Gustavo. La preocupación de los problemas que nos aquejan a los ecuatorianos a diario. Acudir a un hospital público, como se ha visto en redes sociales a varias personas, y reclamar que ni siquiera se encuentran los insumos médicos mínimos para poder tener una atención de calidad. No se diga temas de seguridad, cuando a través de los noticieros empezamos a escuchar casos de sicariato, ya no diariamente, sino en el transcurso del mismo día, en cuestión de horas. Zonas del país en las que la Policía Nacional ha perdido totalmente el control y parecerían estar más bien al mando de mafias, de pandillas y de grupos irregulares. Se ha mencionado el tema de la crisis económica en otros actores, en otros sectores. Entonces, por supuesto, la reactivación es un proceso, pero las acciones deben empezar a tomarse de manera inmediata. No se diga los temas de la reforma económica y, por supuesto, además de aquello que ya se ha mencionado de la educación superior, el gran paraguas que corresponde a una suerte de reforma política, toda vez que varios puntos que han sido manifestados de manera recurrente por sectores del país, los temas del Consejo de Participación Ciudadana, la mala imagen y la poca credibilidad de la Asamblea Nacional requieren ser atendidos también con cierta premura. No se puede uno dormir en el resultado positivo de un proceso exitoso. No se puede pensar que el capital político ganado durante estos 100 días, a propósito del proceso de vacunación, va a durar los cuatro años. Lo óptimo es que a partir del día 101, no solo los ecuatorianos veamos cuál es la hoja de ruta trazada desde el gobierno nacional para cumplir con el plan de gobierno que se presentó cuando apenas era candidato el señor Lazo, sino que ya podamos ver acciones, monitorear las mismas y hacer control social de las decisiones de gobierno para saber si estamos o no en el rumbo correcto. Podríamos tomarnos del programa entero, Gustavo, mencionando aspectos que tienen que ser atendidos de manera prioritaria y urgente, en especial cuando el gobierno anterior dedicó pocos esfuerzos a áreas sensibles como la salud, la educación, la seguridad, las finanzas del país. Creo que lo importante, insisto, es de empezar a ver acciones que nos permitan aterrizar en lo que el gobierno quiere para el país durante los próximos casi cuatro años. ¿Qué decir, abogado Alarcón, sobre los mega temas represados hasta el momento? La reforma tributaria, la reforma laboral, las posibles reformas que tengan que hacerse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, temas que tienen que ver directamente con la economía, el bienestar social y, sobre todo, la recuperación de la economía ecuatoriana. Lo principal, Gustavo, que no se puede proponer siquiera una reforma de espaldas a la ciudadanía y a los actores directamente afectados con la decisión que se va a tomar. Que no se puede tampoco realizar un proceso de reforma planteando una propuesta únicamente con la intervención de un grupo de actores interesados. Esto ya trajo consecuencias en el pasado. Y lo principal en este caso, por citar simplemente un ejemplo, es no cometer el error de creer que el tema del subsidio a los combustibles pasa por sentarse en una mesa de diálogo con la CONAIE. ¿O es que acaso el tema de los subsidios no afecta a la clase media? ¿O es que acaso el tema de los subsidios no ha afectado a ciertos sectores productivos del país? Ellos también tienen que estar en una mesa de diálogo. Esto no es un tema entre el gobierno nacional y el movimiento indígena. Es un asunto de país. Con los temas de generación de empleo lo mismo. Una reforma laboral no es cuestión de sentarse en una mesa de diálogo con los sindicatos y con los gremios, además, vacas sagradas y tótems peregnizados en el liderazgo durante décadas, sino también sentarse en la mesa con quienes son afectados, incluso por los mismos sindicatos y sus decisiones. Con los trabajadores que necesitan saber cómo diablo se va a reactivar su economía personal y familiar. Que ese gobierno del encuentro, que esa apertura del gobierno sea para todos. Y por supuesto, del otro lado, que los ciudadanos tomemos el control de esos procesos, que nos apoderemos de esos espacios, que vayamos con críticas, pero también con propuestas y que vayamos con una actitud propositiva, teniendo en cuenta que el gobierno no tiene una varita mágica para solucionar de la noche a la mañana tanto problema que nos aqueja, pero que si nosotros logramos arrimar el hombro, y no me refiero a hacer sacrificios personales, sino a hacer propuestas puntuales, probablemente tengamos un mejor resultado que aquel que provenga de un grupo de burócratas que con todo su conocimiento y experiencia, probablemente tengan solo una visión de país que no nos cubra a todos. Hay otro tema relacionado con estos de la economía, abogado Alarcón, en los cuales parece poner su esperanza el gobierno para importantes ingresos para el país. Algunos analistas y medios, como por ejemplo la influyente revista Análisis Semanal, lo defienden, nos referimos a los decretos para tratar de duplicar la producción petrolera o para tratar de implementar proyectos de gran minería en el país. Al tiempo de que algunos economistas consideran que ese es el camino a seguir, hay amplios sectores sociales que lo rechazan. Esta tendencia extractivista manifestada o concretada por Guillermo Lazo con dos decretos, el decreto ejecutivo 95, que persigue duplicar la explotación petrolera, liberalizando en gran medida las normas para este sector, cuando el mundo claramente va en la tendencia de reducir el consumo de combustibles fósiles. Aquí en el país se le critica a Lazo a través de este decreto, el 95, proteger intereses del sector privado y entidades financieras y proponer una transición. Por otra parte está el decreto 151, decreto prominero. Allí varias organizaciones sociales advierten que se pretende posicionar al país como un atractivo de inversión minera. Ecuador, con su biodiversidad, su hermosa naturaleza, ha sido una especie de isla. Con respecto a otros países de Latinoamérica, Chile, Perú, por ejemplo, con respecto a minería, hemos visto desde lejos la tragedia de la minería, esa otra faceta de la cual aún este gobierno no habla. En todo caso, su opinión sobre estos dos decretos, el 151 y el 95, que tienen que ver con minería y petróleo respectivamente. Decisiones políticas, Gustavo, que simplemente buscan generar ingresos de manera inmediata para tapar los huecos fiscales que se venían arrastrando desde hace varios años. No son soluciones a mediano y largo plazo. No son soluciones que le traigan un beneficio de larga data al país. Son soluciones parche para el momento, para la situación, que requieren atención integral, propuestas integrales, y que, como lo he dicho en el espacio anterior, requiere que los actores que son afectados por estas decisiones participen, aporten, critiquen y construyan. No se trata simplemente de liberalizar las cosas, más aún en un país donde no se puede tomar una decisión sin terminar arrastrando a otras tantas. No se puede simplemente echar mano del tema extractivo, cuando ni siquiera están implementados de manera debida todos los estándares de transparencia en este sector, que nos permitan a los beneficiarios finales conocer si efectivamente los recursos que se están obteniendo por esa actividad nos están beneficiando en alguna manera, pues están simplemente beneficiando a unos pocos. Ahí tú tienes una forma en la que simplemente se toman medidas coyunturales a manera de parche y aún no se ve una decisión sostenida, como he mencionado, para el mediano y largo plazo. No nos olvidemos, además, que la forma correcta de gobernar, y no me refiero solo al gobierno del presidente Lazo, sino a todos los anteriores. No es en función de políticas de gobierno, es en función de políticas públicas, políticas públicas que tienen un ciclo, políticas públicas que al momento de crearse demandan la participación de un amplio grupo de actores y sectores del país, políticas públicas que pueden ser monitoreadas y evaluadas y cuyo impacto debe ser monitoreado por la ciudadanía. Las decisiones coyunturales traen serias consecuencias. Lo hemos visto no solo en industria extractiva, lo hemos visto también en temas de lucha contra la corrupción, en temas de asuntos económicos y fiscales, que empiece a hacerse gobierno, gobierno en serio, no gobierno a partir de política y de políticos, gobierno a partir de gobernantes y jefes de Estado. Y aunque en este tema que hemos conversado y en algunas ocasiones con usted, esta crisis de institucionalidad que se vive en el país, ese deterioro de la clase política, sobre todo centrada en el comportamiento de algunos asambleístas en la Asamblea Nacional, que refleja un desmoronamiento de la escala de valores, ¿cuál sería su evaluación del gobierno de Guillermo Olazo en estos valores trascendentes, derechos y libertades en Ecuador? Bueno, hemos empezado a ver que se respeta la independencia de la justicia, que ya no tenemos a un mandamás que a través de los medios de comunicación ordena como deben actuar jueces y fiscales. Entonces, vemos un cierto respeto a otras instituciones, pues es muy poco tiempo para decir que todo está bien y que seguirá así, habrá que monitorear efectivamente los cuatro años. Hemos visto decretos ejecutivos como el número cuatro que establecen temas relacionados con la ética y con la integridad en el sector público, para devolverle algo a aquello que durante tanto tiempo se perdió en el manejo de la cosa pública. Esperemos además que la recuperación de la institucionalidad y el Estado de Derecho pase también por hablar con los actores involucrados en la gobernabilidad del país, por una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, por no tener, Gustavo y amigos, que echar mano a esa amenaza de la muerte cruzada o a esa amenaza, entre comillas, amenaza, por supuesto, de la democracia directa, herramientas que están en la Constitución, pero que deberían ser vistas como extremas cuando ya los ecuatorianos hemos elegido a nuestros representantes, nos gusten o no, a la Asamblea Nacional, que son quienes tienen que participar junto al Ejecutivo en la aprobación de normas, que traigan reformas, que traigan beneficios para el país. Esperemos además que esta recuperación de la institucionalidad y el Estado de Derecho no pase únicamente por el Ejecutivo y la Presidencia de la República, sino que ya empiece a articularse de manera plena entre las funciones del Estado, entre las instituciones y los actores que forman parte del gobierno en general e incluso de los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos cantonales y provinciales, cuyo rol en atención y en beneficio a la ciudadanía puede llegar a ser incluso más importante, el que realiza el gobierno nacional. Finalmente, abogado Alarcón, quisiera conocer su opinión sobre un tema, cuál es el enfoque que está dando, o piensa dar el gobierno de Guillermo Lazo en su percepción con temas relacionados con la descentralización. Aquí en la ciudad de Cuenca lo sentimos de forma intensa. Cuenca al momento se encuentra aislada, ahora ya no son tres horas para ir en carro a Guayaquil, son cuatro horas y media, con pasajes aéreos que bordean los 300 dólares, situación que se exacerba por la falta de frecuencias adecuadas, caro y muy difícil de conseguir. Más allá del ministro Cuencano, Marcelo Cabrera, en obra pública, hasta el momento no vemos claro el panorama para corregir este desequilibrio histórico. Totalmente de acuerdo, y no es un problema, Gustavo, únicamente de Azuay y de Cuenca. Es un problema de varias ciudades y provincias del país que incluso teniendo opciones reales de conectividad aérea, esos aeropuertos como obras faraónicas que se construyeron durante el periodo anterior, ni siquiera están activos, ni han sido utilizados, y empiezan a desgastarse por su falta de uso. El tema vial tiene que ser atendido de manera urgente. Se decía que a este país lo único que le quedaban eran las carreteras y era la justificación para todas las acciones y decisiones que se tomaban desde el Ejecutivo, pero al parecer no todo era color de rosa y tiene que ser atendido, insisto, de manera urgente. La vialidad, la conectividad, la economía relacionada con estos dos temas es una forma también de generar progreso para un país. Tú en este momento mencionas que ya no son tres, sino cuatro horas y media, y si por desgracia el clima afecta y daña esa vía que actualmente se activa, probablemente queden con un aislamiento total. Eso es algo que no se puede permitir. Poblaciones del país tienen, entre comillas, la suerte de tener dos puntos de acceso. ¿Qué ocurre con aquellas que tienen apenas uno y que probablemente cuando son afectadas quedan aisladas del resto de ciudades? Hay que empezar a trabajar. Más allá, como tú decías, de ministro Cuencano o no Cuencano, hay que empezar a trabajar como gobierno en solucionar esos problemas de vialidad y conectividad en el país. Boletos aéreos, como tú lo has dicho, que probablemente más barato es irse a Perú o irse a Colombia que irse a Guayaquil o a Cuenca. Eso es algo que tiene que ser atendido. Esos impuestos que se llevan buena parte de los boletos aéreos que permiten no solo hacer negocios sino conectar familias, tienen que ser eliminados definitivamente. Que no sean simplemente palabras sino acciones. De nuevo, que a partir del día 101 empecemos a ver una línea clara del gobierno para beneficiar en lo poco y en lo mucho a los ecuatorianos que confiamos y seguimos confiando en ellos. Que esos niveles de credibilidad y confianza se mantengan en función del exitoso plan de vacunación, pero sobre todo en función de decisiones en materia económica, laboral, de seguridad, de conectividad y movilidad, terminen trayendo beneficios para todos los ecuatorianos. Bien, muchas gracias, Mauricio. Es evidente entonces que el mayor éxito de Guillermo Lazo es el de la vacunación, avances en derechos y libertades, pero que tiene mucho por hacer. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7 horas con 58 minutos. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.